Hola mi gente de Fiestero del Este, les mando un cariño muy grande, les habla el día de la Banda 21, nada, música para ustedes. ¿Qué tal amigos? Mi estilo del Este, soy Lucho de la Banda 21, les quiero mandar un abrazo, les llame todo lo mejor y sigan con todas las bandas, sigan bailando con la Banda 21. Bueno, hola, buenas noches gente, les habla Santi de Banda 21, quiero mandarle un saludo muy cordial a toda la gente de Fiestero del Este de aquí de Mendoza, un saludo especial por este fin de año y un nuevo comienzo de año, felicidades para todo el mundo, mucho amor, mucho trabajo y saludo para todos. Que terminemos bien el año y empecemos de la mejor manera el próximo. Un saludo grande y siempre con la Banda 21.